Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un capítulo más de Submons Cuánto tiempo sin traer esta serie Y estamos aquí con José, ¿cómo estás? Buenas ¿Qué tal? Aquí estamos ¿Nerviosete? Un poco Es la primera vez de José aquí, y siempre lo digo, la primera vez siempre duele Así que... vamos para allá, ¿cuál es el plano hoy José? ¿Cuál es? Pues ver si sale o el dual o el final valet Vamos buscando en este cumpleaños de Naruto en el que mucha gente quiere estamparse Muchísimas, vamos a ir tirando el single para que no nos moleste Mucha gente quiere estamparse en este cumpleaños de Naruto Por suerte a José no le hace falta el siguiente banner de PvP de Naruto En el cual sale el final valet V2 Porque ya lo tiene Y también tengo al skill, así que tampoco... Y la verdad es que el otro es un poco decepcionante El Naruto S4 Colas es bastante decepcionante A ver si sale un doradito aquí, empezamos con buen augurio Sería bastante bonito Vamos a ver Ojo Espérate tú No, pero la clave es que no sea fake goal Porque si es un fake goal ahora, entonces es un augurio de... Pues vamos a ver Vamos a ver, vamos allá Vamos al lío Ahí estamos Confía, José Confía De verdad Ya hemos gastado los fake goals Ya los tenemos todos Vamos a por un banner muy interesante Con un raid bastante interesante de narutines Que es de un 1%, con lo cual confiemos en que pueda salir bien, por favor Y básicamente con el objetivo, como tú muy bien has dicho De conseguir al Naruto Dual y al Naruto Final Valley Porque aún te faltan los dos Final Valley, tanto el Naruto como el Soska Aquí por desgracia no sale Soska, pero bueno, ya saldrá Y todo lo demás, habías dicho que el de last también te faltaba, ¿no? El de last también me falta, sí Pues bueno, a ver si podemos sacar la mayor cantidad de cartas de estas que te faltan De nuevo, es un banner muy interesante porque tiene un 1% del raid Normalmente los personajes estos siempre están en un 0,33 Y bueno, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo qué tal Porque hay rate ups por todo el banner El primero era del Rotuto El segundo del Six Path Tercero de last Cuarto Final Valley Quinto Dual Y en el séptimo te garantizan un personaje Me ha dicho José Que si sale por lo que sea el Dual y el Final Valley antes Cortamos Y yo le he dicho que totalmente de acuerdo Hace bien en guardar sus perlitas Así que José ¿Algún tipo de ritual? ¿Cosas raras que te guste hacer? Yo confío en... Uy, se me había puesto en negro la pantalla ¿Qué confías? Yo confío en la probabilidad y ya está Vale, pues entonces la probabilidad del 1% Le recemos por favor 1% Que es ingeniero informático Confiemos en los números Así que vamos al lío Da igual la cantidad de veces que le demos a esto Porque en el momento Porque claro, tú eres ingeniero informático Ya sabrás que en el momento le hemos dado a Summon Ya hemos cogido todas las cartas Ya está todo decidido Ya totalmente igual En el momento le hemos dado al botón de Summon Ya está todo calculado Esto es innecesario De hecho podríamos saltarlo Porque es una pérdida de tiempo Bueno, bueno Vamos a empezar Pero A todos nos gusta esa sensación Tú Bueno, nos gusta y nos gusta Un poco más Es que de verdad Es que de verdad O sea Que multi más Más Esto representa El lado El lado opuesto a mi alma A ver De pasado blanco A ver Era el primer multi No había ningún tipo de rate up Pero no deja de doler La verdad 30 perlas Que se han ido Literalmente a la basura Por lo menos han sido Solo 30 Esperemos que a partir de ahora Vayan todas Con más de un dorado Para que nos garantice Para que Esto haya merecido la pena Por favor Vamos allá Vamos a por el multi número 2 Rate up de Rotutin Que este lo tiene Por curiosidad ¡Oh no! Sí, mierda Se me olvidó Se me olvidó El limpiar la box No te preocupes Vamos a ordenar por A ver Yo tengo todo Creo que lo tengo todo bien bloqueado Así que debería de poder Simplemente Te borro fake Pues vamos allá José Segundo multi de nuevo Rate up de Rotutin Confiemos Por favor En el corazón de las cartas Porque en lo que viene a ser El primer multi Ha sido un completo desastre Por favor Vamos allá ¡Oh Dios mío Naruto! Que solo estás hoy ¡Oh Dios mío Naruto! Que solo estás hoy Por favor ¿Vale? Es que tú dices Que nos gusta verlo Yo soy más partidario De que sufro viéndolo Y tenemos Tres doraditos Vale, vale Menos mal Recordad que todos Todos los Naruto Tienen un 1% de drop Y el que está promocionado Tiene 2 Así que Rotuto 2% de probabilidad De que salga Y cualquier otro Naruto Un 1% Lo importante es que se abra Vamos allá ¡Se abre! ¡Ojo! El Sai nuevo A ver Sinceramente Esta carta es Mediocrilla Pero nuevo Es bastante nuevo A ver El nuevo Para la colección Está muy bien Pero como Como el este Del Ninja Rose El buffo del Ninja Rose Lo tiene ya la Sakura Pues tampoco Pero bueno Ya lo tenemos Algo Es algo Pero bueno Este te da monedas Aparte No sé si La Sakura La Sakura no da monedas Solo está buster El otro ¿Yagura? Yagura lo tengo Yaguito también Soyuro y Yuguito Soyuro y Yuguito Hostia tú me he liado Sí sí yo también Yo también En un momento me he bugueado Hemos hecho una mezcla Pero bueno Una carta nueva De las De hecho De las más nuevas Que tenemos últimamente Vamos a ver si se abre Alguno más Estaría bastante bonito Bueno Tenía que ser precisamente Del que estábamos hablando antes De que Dos puntos Me persigue Y que justo Gastaste un requisito en stop Para tenerlo Con los dupes Que lástima Y bueno Shikamaru Que el dupe de Shikamaru Sí que está bastante bien El Shikamaru Me sirve de algo Eso ni tan mal Pero bueno El de Naruto Yo creo que va a doler La verdad Vamos a con el siguiente Rate up Del Six Path Que no actúe Y que salga un final Vale Por favor Vamos allá Otro en el que he gastado Accusation stone Por fin sale Sasuke De primeras A ver si tenemos Una Sakura Y nos garantizan El doradito Pero bueno A ver si no se hace Más compañía De momento Vale Tenemos Sakura Doradito garantizado Y hemos tenido De momento Tres dorados En el segundo multi A ver si se mantiene El rate de dorado Sería bastante bonito Vamos allá Dos doraditos Vale Vamos allá Confianza José Confianza Se va a abrir Se va a abrir Se abre Se abre Let's go Si Un año y pico Ya es ahora Que bonito es Es que es muy bonito Lleva un año y pico Me alegro un montón José Me alegro un montón Y ahora en el siguiente El dual Ojo Menos mal O un dupe De sobraos Los dupes Siempre vienen bien Pero aquí va a salir El dual Era un dupe Hemos dicho que un dupe Podríamos haber incluso especificado Un dupe de Naruto Imagino que quieres continuar O ya te digo A ver Si, si, si Vale A ver Ahora viene Reitab Del The last Que también lo queremos O sea que Si, si Vamos allá Multi número 4 A ver Lo primero el candadito Que lo vea yo Vale, vale, vale Eh Me gusta Me gusta como piensas Me gusta como piensas Me gusta como piensas Pum Candadito Eh José es de las personas Que Que no se fían de sí mismo Como yo O que no se fía de mí Que también Lo respeto O sea Una cosa Muy Muy graciosa Que Que a mí no me hace en verdad Ni puta gracia Es que mi hermana En los dos aniversarios Estos que han estado Ando dos multis gratis Para que no hay nada ¿Verdad? Sí Sí, no hay nada Ahí Tiro En plan Se hizo una cuenta Solamente para tirar multis gratis Y en un año Le salió el Sasuke Y en otro Le salió el Naruto Y ella solamente juega A tirar los multis gratis Y tú ahí Y ella riéndose Y yo ahí pues Tú sufriendo Un poco de Sí, sí, sí De Ya está bien, eh Hermanita Que Ya está bien Vamos a por el Naruto De last De momento Ha aparecido Sakura ya dos veces Creo que sí Mierda Antes hablo Antes no aparece Pero confianza Va, va a salir Sasuke No, yo Escúchame Yo ya Yo ya por ahora estoy relajado Ya, a ver Es que ya teniendo una carta Tan importante Como es el Naruto Final Valley Que la tenemos que tener Sí o sí Pues ya aún no se relaja Pero aún puede salir mejor Aún puede salir mejor De aquí queremos Al de last Y al dual Tres dorados Ojo Rate up del de last Ya podría haber ocurrido Ojo, cuidado Que aún podemos sacar dupes Del Final Valley Y te ahorras muchas acquisition Escúchame Eso sería una gran ayuda Vamos Se abre De last De last Vale, vale No es el dual Esta carta Esta carta es que me gusta mucho el diseño Es muy bonita, sí Muy bonita Me gusta mucho más el de 5 estrellas Que el de 6 Pero es muy bonito Vamos allá Siguiente Dupe de yuguito Muy bueno Y dupe de last Dupe de last Mira, pues mira Más cerca de tenerlo El dupe bueno El de Ignora diferencia de tipo Que no tengo el El lobito No lo tengo El lobito Es que esas cartas Ya son Difíciles de conseguir Fuera bromas Son cartas que ya Pues al Al estar en ciertos banners Solo Como que Es complicado Es lo que hay El juego va evolucionando Y cada vez Yo hay ciertas cartas Que me tienen como Como sentenciado Tú Ah, bueno El lobito Sispaz Y bueno El madara Madara bravery Sispaz No me ha salido ¿A quién te crees Que le estás hablando? A mí me han evitado El Hashirama Samurai El Utakata Ese es otro El Hashirama Samurai El Hashirama Samurai Ese se ha reído de mí Todo lo que ha querido Y más Pero bueno Ya salió Este era Era Final Valley Del Final Valley Correcto Vale Confianza Vamos a ir Este Final Valley El siguiente es dual Y el siguiente te garantiza Si o si Un personaje del banner Un narutín ¿Vale? Ah, pues entonces A ver Es que ya Ya en el punto En el que estamos Ya renta al full steps Hombre, ya Ahora mismo En el punto En el que estamos Renta al full steps Sería distinto Si hubiésemos sacado El Final Valley Y el dual En el primer multi Entonces dices A ver Ya, ya Pero también sería Mucha suerte, ¿no? Rate up Del Final Valley En el Naruto Del A Está funcionado Ha funcionado El doble de bien Normal, ¿no? Así que Dame dupes ¿No? 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 ¿Y? No Toma Yo pensaba que este lo tenía Fíjate tú Este es malísimo Ya, pero bueno Pensaba Me han salido los dos Los dos que estaban Que salieron juntos Temari y Shikamaru El Naruto Ha salido un Naruto Heart Pero no era el Naruto Heart Que queríamos Y el Kakashi Y el Kakashi Que rabia, tío De verdad Cuatro dorados Y que no funcione Y que en el de antes Sí Bueno Ahora el Naruto ese Le puedo poner ya Full dupes ¿Este? Si uno de estos De 28 de coste Lo necesito usar Pues mira, ahí está Va a tocar A aumentar Si quieres Es lo que hay Quiero decir Te va a servir A aumentar espacios Aunque sea Unos cuantos Te va a servir Así que de momento Voy a borrar Y además Si va a haber Five Carly dentro de poco Son 40 perlitas Por solamente El Qualifier League Me gusta ¿Cómo piensa José? Me gusta Pone candados Gasta Gasta perlas En lo que viene a ser A aumentar espacios No en estamina Voy a aumentar un par El otro día Fui a aumentar espacios Y le di a la estamina Y metí el tema bastante Gastamos un par de perlitas En estamina No Me acordé Me acordé Del stream Lo dije De Dorta Pobre Dorta Solo me pasó una vez De decir en mi defensa No suelo ser tan tonto Va Tenemos Rey Tap Del Dual Por favor Que se porte bien Este Rey Tap Y el último Ya nos garantizará A uno de los narutines Pero Molaría salir De este banner Con todas las cartas A ver si Me gustaría ya Que estoy Tener los narutos Ya los dupes Da igual Vale Los damos a cabo Sinceramente En plan El naruto dual Lo quiero Porque es una cartaza Y es muy bonito Pero En Wisdom Tengo Plan Creo que tengo Sobre población De cartas buenas Por así decirlo Hay muy buenos Wisdom Sobre todo últimamente La verdad es que esta carta Yo también la tengo Y apenas la uso Porque no la tengo Con dupes Y es que con dupes Es increíblemente buena Pero sin dupes Es Eh Eh Pero bueno Va a estar aquí Así que no pasa nada Lo tenemos 100% seguro Y ya estaría Míralo Míralo ese José no ha ocurrido Último multi Aquí sabemos Aquí sabemos Que si os iba a salir Un naruto Sería bastante bonito Sería bastante bonito Que fuese El naruto El naruto No queremos Ningún otro más La cosa es que El objetivo Es que se abra La carta No queremos Nada más Queremos que se abra La maldita carta Así que después De un full steps A este banner Vamos a ver Si definitivamente Yo creo que ha merecido La pena Pero si ya Nos vamos por la puerta Me he quitado Me he quitado Lo de no tener Final Valley Durante un año y pico Y eso ya El siguiente En el cumpleaños De Sasuke Si eh Que no te extrañe Que esté por ahí Atento Objetivo Un mazón doradito Por favor Estaría bastante guay Estaría bastante Bastante guay Y tenemos Dos doraditos Confianza El dupe Del Final Valley Y el dual Y el dual Me gusta Exacto Me gusta Ambición Vamos allá Por favor Si se abre El último Es 100% El Naruto dual Se abre Se abre Si Se abre No Por qué Hace eso Vaya baiteo No me sale En mi vida Y me sale dos veces No me ha parecido Nada bien José No me ha parecido Nada bien Lo que ha acabado De ocurrir Me ha dolido Si te estoy sincero En plan Simplemente Por instinto Porque lleva mucho tiempo Esperando a que se abriese Esa carta Me ha salido Celebrarlo Que no deja de ser bueno El dupe Vale Pero Pero tío Que se supone Que no se debería haber abierto Vale ¿Cuánto era el full steps? A ver El full steps han sido Bueno te va a mentir Doscientas y pico perlas ¿Era? A ver Los primeros 70 De 70 110 150 200 250 300 300 El full steps Si yo se sumar Que ojo Podría no saber A ver Volvemos a contar 70 Me gustaría Me gustaría Quedarme en 100 Eres un calentado Que lo sepas Te estás calentando No te puedes hacer una idea Que flipas O sea Vamos tirando Es una posibilidad Lo estoy pensando Bueno yo mientras Voy a ir borrando cosas Por si acaso ¿Cuánto queda aquí A lo del aniversario? En plan El año nuevo Que diga A ver Pues dos mesecitos Dos mesecitos Los cuales Uy cuidado A ver A ver Mínimo Dos cualificados En plan Dos o tres 5 cavalids Que son En perlillas Fácilmente Más los phantom castle Más los eventos Yo con tener El full step Para el otro Mira Tíralle 30 Y a tomar fuerza Estás ahora mismo Antorcha humana Calentadísimo Vengo entendido Es que me han salido Dos Naruto Final Valley Y tú Y ya me estoy viniendo arriba Bueno Va Confianza con el dual Había que calentarse Espero que si se abre esta vez Por favor Que no sea otra vez El Naruto Final Valley Que no nos engañen así Por favor Porque han jugado Con nuestros sentimientos Vale Tenemos dorado garantizado Aquí es un 1% De todos No hay ningún Territab No estamos en ningún En ningún Step De drop rate aumentado Y tenemos 3 doraditos Yo creo que es el destino José Lo que acabas de A lo que acabas de llamar Yo diría que sí Va Se va a abrir Y no va a ser Naruto Final Valley ¡Se va a abrir! Se abre Es malísimo Es malísimo No sabía ni de la existencia De esta capa Me gusta mucho Es muy bonita Pero es malísimo Y el Awakened Es precioso Pero es malísimo Pero bueno Continuamos Ábrete Ábrete Cusina Dupe de Cusina Vamos a parar Vamos a parar Que 140 está muy bien 140 es un buen número Es un número muy bonito No seré yo quien intente calentarte Pero tienes 140 El siguiente multi son 40 Pero da igual Eso ya es cosa tuya Ya lo haces tú Fuera de cámara Como matemático que soy Me gusta cuadrar las cosas Es lo que tiene Cuando te vones ingeniero Pero lo dejamos así El volumen Lo subes de 5 en 5 Lo vamos a dejar por aquí Ha sido yo creo O lo que tú veas Pero de nuevo Yo creo que ha sido Ha estado bien Muy bien De nuevo Yo me voy Cabreado en cierto modo Porque Era el momento Era ese El Naruto Dual Tenía que estar ahí No ha salido En fin ¿Qué le vamos a hacer? Ha ocurrido un bug Del juego En el peor momento posible Pero lo que hay José No sé ¿Tú cómo te quedas? ¿Bien o qué? Eh sí La verdad Estoy contento No te voy a engañar Me alegro Un montón José Pero bueno Ya te digo Lo importante es que te vayas contento Lo importante es que hayas sacado Las cartas que querías Lástima que no haya salido Ese narutín Pero ya saldrá En un futuro Lo importante es que tenemos Al Naruto Final Valley Incluso con un dupe Así que Estamos contentos Pero bueno José El Naruto The Last Que tampoco lo tenía He sacado un dupe de cada Así que mira El problema han sido Los Naruto Six Path Que han salido por ahí Que han salido dos o tres De camino al segundo Eso es tu Pues si me falta Helen En el bravery No vaya a ser que falte Así que nada Muchas gracias José Por prestarme tu cuenta De verdad De verdad que Os lo agradezco muchísimo Porque estos vídeos No serían posibles De no ser por vosotros Y nada Te dejo que te despidas De la gente Y que les digas algo Lo que veas 100% Sé natural Sé natural Sé natural Hablo en binario O algo Como tú veas El público es tuyo Nada Yo Soy timidillo No te preocupes Suficiente por aquí José Espero Que le des Mucha mucha caña A esta cuenta La verdad es que Pinta bastante bien Aún tiene muchas Muchas cosas que hacer Y la verdad Nivel 211 Con esos pocos espacios Y con esa cantidad De personajes Buenos en la cuenta Yo creo que está Muy pero que muy bien Tengo muchas cartas buenas Pero muy pocos dupes O sea Eso es lo que me pasa a mí Yo soy más de esos Sí que es cierto que Obviamente siempre vienen bien Los dupes Porque los dupes Hacen las cartas Increíblemente buenas Pero también Eso lo agradezco Porque es full coleccionismo Y hay muchas veces Que prefiero Antes de los dupes Todas las cartas Pero bueno Es que La sensación que te da Cuando crees una carta nueva Es distinta Es distinta Es distinta Así que Lo dejamos por aquí José Espero que te lo hayas pasado muy bien Espero que lo hayas pasado también vosotros Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego gente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!